En este vídeo os vamos a explicar paso a paso cómo tejer este Angry Bird verde. Para hacer la barriga vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Pasamos el hilo alrededor de los dedos, pasamos el hilo por dentro del aro y lo fijamos con una cadeneta. Y hacemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez tenemos hechos los 6 medios puntos tiramos del cordón pequeño. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Hacemos el primer punto, marcamos el inicio y hacemos un punto en el mismo espacio. Y ya tenemos el primer aumento. Y así vamos a hacer 5 aumentos más hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho un punto y aquí vamos a hacer el primer aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 2 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho 3 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho 2 puntos, 3, 4 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y aquí el primer aumento. Para hacer los ojos vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 6 puntos así que vamos a terminar la vuelta con 12 puntos. Hemos hecho un aumento y vamos a hacer 5 aumentos más. Una vez terminada esta vuelta cerramos con un punto deslizado y ya tenemos terminados los ojos. Para hacer las cejas vamos a empezar haciendo 12 cadenetas. Hacemos un nudo y hacemos 12 cadenetas. Una vez tenemos hechas las 12 cadenetas hacemos 11 medios puntos. Utilizando la última cadeneta como parte del primer medio punto. Una vez hemos hecho el último medio punto cerramos con un punto deslizado. Para hacer el pico vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 4 puntos así que vamos a terminar la vuelta con 8 puntos. Hemos hecho un aumento y vamos a repetir 3 aumentos más. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 12 puntos. Hemos hecho un punto y aquí el primer aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 12 puntos así que vamos a hacer una vuelta de 12 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 16 puntos. Hemos hecho 2 puntos y aquí el primer aumento. De las vueltas 6 a la 15 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 16 puntos así que vamos a hacer de las vueltas 6 a la 15 16 puntos. En las vueltas 16 y 17 vamos a cambiar de color. Vamos a enganchar el amarillo. Hacemos el siguiente medio punto con el amarillo y tiramos del naranja. Cortamos el naranja y hacemos en las vueltas 16 y 17 un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Y vamos perdiendo los dos trozos de hilo que hemos cortado. Una vez terminada la vuelta 17 cerramos con un punto deslizado. Para hacer la cola y los pelos vamos a empezar haciendo 9 cadenetas. Hacemos un nudo y hacemos 9 cadenetas. Una vez hechas las 9 cadenetas hacemos 8 medios puntos utilizando la última cadeneta como parte del primer medio punto. Una vez hemos hecho los 8 medios puntos cerramos con un punto deslizado en el último punto y hacemos 9 cadenetas más. Y volvemos a hacer 8 medios puntos hasta llegar al final de las 9 cadenetas. Ya hemos hecho los 8 medios puntos. Volvemos a hacer un punto deslizado y 9 cadenetas más. Y volvemos a repetir los 8 medios puntos y cerramos con un punto deslizado. Para hacer el cuerpo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 6 puntos así que vamos a terminar la vuelta con 12 puntos. Hemos hecho un punto y aquí vamos a hacer el primer aumento. Y repetimos 5 aumentos más. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho un punto y aquí el primer aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 2 puntos y aquí vamos a hacer el primer aumento. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho 3 puntos y aquí vamos a hacer el primer aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho 2 puntos, 3, 4 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho 3, 4, 5 puntos y aquí el primer aumento. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que vamos a terminar con 48 puntos. Hemos hecho 3, 4, 5, 6 puntos y aquí el primer aumento. En las vueltas 9 a la 14 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 48 puntos así que de las vueltas 9 a la 14 vamos a hacer 48 puntos. En la vuelta número 15 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho 2 puntos, 3 puntos, 4, 5, 6 puntos y aquí la primera disminución. Que recordemos, cogemos las dos mitades de delante de los siguientes 2 puntos. En la vuelta número 16 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 42 puntos así que vamos a hacer una vuelta de 42 puntos. En la vuelta número 17 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho 2 puntos, 3, 4, 5 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 18 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho 2, 3, 4 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 19 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 30 puntos así que vamos a terminar la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 20 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 3 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 21 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho 2 puntos y aquí la primera disminución. En este punto vamos a coser la barriga, el pico y lo rellenamos un poco de algodón sintético. Cosemos los ojos colocando los ojos de seguridad y las cejas. En la vuelta número 22 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 18 puntos así que vamos a hacer 18 puntos. En la vuelta número 23 vamos a hacer 1 punto y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 12 puntos. Hemos hecho 1 punto y aquí la primera disminución. Antes de hacer la vuelta número 23 rellenamos con algodón sintético. Y hacemos en la vuelta 23 6 disminuciones. Una vez terminadas las 6 disminuciones cerramos el tejido. Una vez hemos cerrado el tejido cosemos los pelos y la cola. Y ya tenemos terminado nuestro Angry Bird verde. No hay tiempo que se disminuyen. Y ya tenemos la tapa. Y ya tenemos que hacer algo.